¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un video probando la base de Bisú. Mi amiga Lili, cuando pasé por la escala de México, que me quedé poquito tiempo, ella fue muy linda en regalarme unos productos, así que ella, uno de estos fue las bases de Bisú. La verdad es que estaba muy loca y emocionada por probarlos, así que Sasha está aquí a mi lado, está aquí, hable y habla. Ha querido acompañarme el día de hoy, así que si escuchan el ruido de Sasha, bueno, espero que me comprendan. Bueno, me envió en el tono 5, que es el Mocha, y el tono 6, que es el Brownie. Uno es más clarito que otro, pero siento que este es el que me va a ir más cerca a mi tono. Bueno, la verdad que no sé cómo es esta base, voy a hacer como que la primera impresión el día de hoy con esta base, porque normalmente no salgo tan maquillada aquí, la verdad, hace calor y la verdad que me da flojera cargar mucho maquillaje, que luego en el camino voy a estar retirándomelo. Entonces, por eso que no me maquillo mucho aquí en Perú. En Perú hace calor, pero también hay momentos en que hace frío, el clima está un poquito loco, pero normalmente, la verdad, cuando salgo acá, salgo a veces sin maquillaje, salgo así como que más natural, porque, bueno, es mejor, la verdad, salir así más natural, aunque aquí las personas ya están acostumbradas al clima de aquí de ellos, pero yo, la verdad, aunque soy peruana, no me acostumbro mucho al clima todavía. Así que, bueno, como que me da temor maquillarme y luego se me esté saliendo algo, no, me da como que un poquito de miedo. Vamos a estar utilizando esta base y voy a estar ocupando una esponja, que es esta. Este justo Sasha se levantó y de frente vino aquí este cuarto a querer jugar. Y me hizo travesura, aunque no crean, me hizo travesura. Lo que me gusta de este empaque es que es muy bonito, la verdad. Tiene un parecido al de Huda Beauty porque por la parte de aquí arriba me gusta. Hace que no se vea tan, como decir, tan sencilla. Me gusta porque se ve muy bonita la presentación. Yo siempre quise... Siempre quise probar esta base. La verdad que está muy, muy linda. Y bueno, vamos a probarla para ver qué tal. Vamos a apachurrarla aquí un poquito. Pero eso todavía no sale. No sé si sea muy oscura para mi tono, pero siento que esta me va mejor que la otra. Bueno, la otra sí se ve un poquito más amarilla, creo. Pero siento que esta me va a ir mejor. Le estoy poniendo tres apachurradas para ver. No, hija. Ahora vamos a... La verdad que sí siento que esta como que me va mejor. Vamos a difuminarla a ver qué tal. Cómo se difumina con esponja. Yo he escuchado que la base de Bisú es buena. Y siempre quise, la verdad, probarla. Bueno, no se siente pesada. Es lo que ahorita yo noto a la hora de aplicar. Y se hace... Y se difumina bien rapidito. Como que no tienes que batallar mucho para difuminarla. Siento que queda bien. Ahí está. Ven. Esta me gustó muchísimo más. Como que luce más a mi tono. Y me gusta porque no queda como que así un pastón de base. Ahí está. Quedó muy bien la base. Miren. La verdad que me quedé sorprendida con la base. El acabado es muy bonito. Se puede notar que la cobertura no es pesada en los labios. Ven que la aplico encima de los labios y no tapa totalmente mis labios. Y la verdad eso sí me agrada porque no es una base así como que muy pesada. Ahora, la base que es un poquitito más clara la voy a estar utilizando debajo de mis ojos. De esa manera también le puedo sacar provecho. Entonces vamos a utilizarlo aquí abajo como si fuera un corrector o algo así. Pero voy a agarrar la parte también de mi nariz para que me haga un poco de iluminación. Ahí está, miren. Esto es lo que agarré del producto. Y eso que solamente fueron tres gotitas nada más y cubrió muy bien porque la verdad que no lo siento nada mal. Así que ahora con esta misma esponja voy a difuminarlo aquí abajo para ver qué tal. Esta base sí como que se acomoda muy bien. Y sí me tapa la ojera. A menos no tengo tanta pero igual siento que sí lo cubre bien. Y me tapa bien la verdad. Sí me ha gustado mucho la verdad. Gracias Lili porque ahora sí ya me convencí que sí la base de Bisú es muy buena. Me gustó mucho así de primera impresión como que me quedé como que guau porque me gustó como dejó la piel. Y eso que no he tenido que trabajar mucho porque a veces ustedes saben cuando tú agarras una base a veces tienes que estar ahí ahí difuminándola bien como que te toma mucho tiempo para difuminarla. En este caso esta no. No es así. Ok, ahora sí. Miren. Quedó bien bonita la base. Me gustó mucho. Miren cómo queda acá. La piel queda muy bonita. Como que bien lisita. Bueno, eso sí me gustó mucho. Bueno, ahora después que ya utilicé lo que es la base de Bisú voy a estar usando mis otros productos que es para poder sellarlo. Pero la verdad que sí les digo que sí me gustó muchísimo. La verdad que sí. Quedé como que guau. Ahí está. Les hago un acercamiento un poquito más así para que ustedes puedan ver. No es completamente mate la base como se puede ver porque en algunas partes altas de mi rostro se puede notar un poquitito de brillo pero por sí es porque mi piel es completamente mantequilla. Entonces, pero si le pones un poquito de polvo translúcido va a quedar muy bien. Así que ahorita yo voy a estar utilizando un poquito de mi polvo translúcido que ustedes saben que yo utilizo este. Pero utilizo varios porque sí me gusta variarlo. Entonces vamos a aplicar en las partes donde yo tengo grasa. Donde siento yo que no puedo estar brillando tampoco a cada momento. Así que vamos a ponerlo en estas zonas. En estas zonas de aquí. Y lo voy a estar en cuenta que a cada vez le doy a base. Parezco un fantasma pero esto es lo que yo hago para que mi base me dure prácticamente todo el día. La verdad que me llamo esto, me dura muchísimo. Así que ahora vamos a dejarlo unos minutitos. Será unos dos minutos y ya luego regreso. Pasó unos dos minutos. Voy a agarrar una brocha que sea la más suave que tengas. Y vamos a retirar. Tienes que hacerlo siempre con una base, perdón, con una brocha que sea bien fina. Ok, así de esta manera. Ok. Voy a estar haciendo mi contorno. Me puse un poquito del Banana Powder aquí abajo. Esto siempre lo hago como para que vea un poquito más de iluminación sin utilizar el corrector cremoso. Porque si utilizo mucho el crema pues no me va, voy a estar sudando demasiado. Así que voy a hacer un poco mi contorno con este producto de Urban Decay. Puedes hacerlo con el que a ti más te guste. Pero yo lo solamente ocupo poco nada más. Bueno chicas, así es como quedó el acabado. Ya le puse un poco de polvo translúcido para que no brillara esta parte de aquí atrás. Y bueno, así es como se ve. Pero sí. ¿Qué quiere? Creo que eso sería todo. Y la verdad que sí. Me voy a guardarlo. ¿Ven? Lo que me gustó fue que no se ve así como que cuando dicen que se ve tanto diferencia. Esta base sí me gustó mucho. Como que siento como que más, más, más a mi tono. Porque las otras bases son parecidas y siempre trato de al menos adaptar al tono de mi piel. Pero esta base sí me gustó mucho porque cubrió lo necesario, creo yo. Como que no es tan pastosa, ni mucho menos. Es como que, sí, como que sientes algo como que una máscara o algo muy pesado. No se siente así. Y bueno, me gustó mucho. Y también agradecerle a la mía Lili por lo que ella fue la que me regaló estas bases. Y bueno, creo que mi opinión sí está muy buena la base. Me gustó mucho. Y la verdad es que sí me la voy a dejar en todo el día para ver qué tal. Ya luego les cuento en los vlogs. En el vlog de hoy, ya luego le voy a contar. Y bueno, chicas, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Estoy tratando de hacer algunas reseñas para no dejarlas sin video. También me había enviado otro producto, pero estaba pensando en hacerlo en otro video para solamente hacer algo rápido. Así que, bueno, espero que les haya gustado, chicas. Nos vemos hasta el próximo video y cuídense mucho. Bye, bye.